En donde están representadas un sinnúmero de comunidades Atabalero, La Yagüiza y comunidades aledañas aquí presentes por esta causa que es causa de todos porque estamos hablando de un asunto de vida o más bien de vida o muerte cruzar por ese derrique es ya un riesgo para nosotros y para todo el que cruce por ahí así que esta es una oportunidad para nosotros decirle a los responsables de la administración pública en las áreas que les concierna que estamos aquí para defender la vida estamos aquí para defender la verdad estamos aquí para defender a la gente estamos aquí estamos aquí para defender la justicia estamos aquí para decirle que nosotros somos ciudadanos de este pueblo, de este nuestro país tan hermoso, pero como dijo alguien, rico pero mal administrado. Con una mejor distribución de los bienes, creemos que podríamos gozar de mayor bienestar todos los dominicanos. Entonces no conseguiremos nuestras metas, solo caminando unidos podemos alcanzarla. Tenemos ya alrededor de 20 años luchando por esta carretera, vinieron y construyeron 6 kilómetros, se deterioraron ya porque fueron mal construidos y son 15 kilómetros nada más. Y seguimos implorando al señor y seguimos haciendo actividades cristianas y actividades pacíficas para ver si se conmueve el señor presidente de la República y ordena la construcción de esta carretera. Que es una zona agrícola, una zona productiva, una zona de gente que no le da problema al gobierno, no le da problema a la comunidad, solamente saben trabajar. Y lo que hemos salido de aquí de Tabalero, hemos ido a trabajar a las ciudades, también con el mismo método de los atabalerenses. ¡Gracias!